Buenos días, seguimos aquí en Sales and Marketing, ahora tenemos el orgullo y el honor de estar con Marcela Velasco, Director de Marketing de Telcel. Buenos días Marcela, que tal? Buenos días a todos, es un gusto para mí también estar aquí y gracias por invitarme. Y bueno, ahorita estaba platicando un poquito con ella, de más o menos cuál es lo que lleva Telcel, la tecnología. Le comentaba que ahorita estamos más enfocados al área administrativa, al área empresarial y a los chavos que quieren emprender o tal vez no tan chavos. Tú, qué nos podrías recomendar o qué, cuáles son tus expectativas ahora con los nuevos emprendedores, con los nuevos mercadólogos, en este caso que ahora estamos en Sales and Marketing, cuáles son tus expectativas que ahora ves aquí? Mira, yo creo que el joven de hoy es muy distinto al joven que me tocó a mí, es un joven muy inquieto, es un joven con un pensamiento mucho más global por las experiencias que le están tocando vivir, por el dinamismo del mercado, por el uso de la tecnología. Y yo creo que es un emprendedor de hoy, tiene mucho más oportunidades, tiene herramientas, tiene buenas referencias, tiene el uso de la tecnología y me parece que depende de él, de lo que quiera y de la visión que él tenga y de los objetivos que se trace en lograr realmente salir adelante. Ah, perfecto. De hecho, ahorita estaba viendo con unos panelistas que nos platicaban mucho de que ahorita personas como tú, de gran trayectoria, con la experiencia que llevan, nos están capacitando, nos están enseñando a diferentes personas más jóvenes que ahora las empresas ya deciden contratar bastante joven, recién salido de la universidad. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu relación entre los nuevos mercadólogos y gente con experiencia como tú? ¿Cuál ha sido su mancuerno? Mira, la verdad de las cosas es que, vuelvo a repetir, o sea, el mercadólogo joven, el que está, tiene muchas herramientas por el tipo de información al que tiene acceso. Eso ayuda muchísimo. Sin embargo, la gente y los profesionistas nos hacemos a través del tiempo, con las diferentes dinámicas a las que nos hemos enfrentado, con los cambios tecnológicos, con los cambios generacionales, y eso lo vas entendiendo con el tiempo. No es un tema en que lo aprendas tan fácilmente en un periodo determinado. Tienes que tener una trayectoria, tienes que tener los conocimientos, tienes que entender qué sucede con el consumidor, en sus emociones, hoy están muy de moda las famosas love brands y las conexiones emocionales. Hoy existen las redes sociales. Entonces, para entender un poco esos procesos que tiene el cliente o el consumidor, pues, de alguna manera, es importante lo que te da el tiempo, ¿no? Y las diferentes dinámicas a las que tú te enfrentas como mercadólogo, digamos, senior. Bueno, ahorita nos comentabas que, bueno, la experiencia, la trayectoria se crea con el tiempo, ¿no? Con la experiencia. Tú, ¿alguna anécdota que nos quieras contar que te haya sucedido algún...? Mira, yo me acuerdo cuando yo me recibí, entré a trabajar a Danone de México, que era una empresa relativamente nueva, la única compañía que estaba consolidada como producto fresco era Chambursi. Y entonces yo me acuerdo que entré a trabajar de asistente, del asistente, del asistente, y me acuerdo que me dijeron, oye, pues, vete por los originales mecánicos. Yo casi me muero. No sabía ni qué era un original mecánico. Para que me entiendas, hoy ya no existe, ¿no? Entonces, son las cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Yo decía, bueno, el taller mecánico más cercano, ¿dónde está? Para que yo vaya por ese original. Yo creo que el enfrentarte a esos libros enormes y carpetas de Nielsen, donde de repente ves una cantidad de números y tienes que extraer esa información con el análisis y con la ayuda de tus compañeros y la orientación que se le debe de dar a los famosos marketing plans o brand reviews, o enfrentarte, por ejemplo, a los que eran en aquel momento el presidente y el de América Latina y de México, pues eso enriquece muchísimo. Otra anécdota que tengo es que me acuerdo cuando por primera vez tuve un viaje internacional y tenía yo un director brasileño, presenté la primera marca y me dijo, Marcela, usted acaba de pagar su primer, su boleto de venida, le falta que pague el de regreso. Y esas cosas te forzan a tener templanza en la vida, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, y vemos que es un poquito corto el tiempo, pero ¿una recomendación que nos puedes dar? La recomendación es que para que tú puedas lograr lo que te estás proponiendo, te lo tienes que imaginar. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aquí en Sales and Marketing.